Lo primero de todo, ¿de dónde sois? Venezuela. De Uruguay. De Tenerife. De Rusia. Pero ahora vivo en Barcelona. De México, de la ciudad de México. Soy de Indianápolis y yo soy de San Diego, California. ¿Por qué habéis venido a Bilbao? Bueno, porque queríamos conocer el norte de España. Estamos visitando varias ciudades al norte. Vinimos de paseo en una excursión por todo País Vasco. Y bueno, nos toca hoy Bilbao. Bueno, estamos de vacaciones y vinimos de visita. Ya habíamos estado, pero nos gustó tanto que hemos vuelto. Por turismo. Estamos buscando universidad para una de nuestras hijas. Estábamos muy interesadas en ver el norte de España. Estuvimos en San Sebastián ayer y queremos ver el resto de la región. ¿Cuántos días van a estar? Hasta el miércoles. Digamos, cinco días en total. Tres días. Y después iremos a Santander. Dos días, ¿no? Aproximadamente dos días. ¿Qué es lo que más ganas tenéis de ver de Bilbao? De ver o de sentir. Yo la comida. Es lo que más amo de España. Yo lo que quiero es conocer la cultura, ver la gente. Veo los paisajes, pero me interesa la gente. Me gusta más conocer la historia de la gente que lo que es muy, muy conocido. También nos interesa conocer sobre el área donde están colocadas las librerías, especialmente las universitarias, porque trabajamos justamente. La gastronomía nos gusta bastante, la verdad. Ver Bilbao, el centro, el museo, por supuesto. Ver el centro histórico, el casco histórico, el museo, la universidad. Acabamos de llegar, aún lo estamos decidiendo. Queríamos ver el Guggenheim, y especialmente el arte, la arquitectura. Queremos ver el casco viejo, y hemos oído que las procesiones de Semana Santa han empezado estos días, y queremos verlo también. Sí, es lo mismo.